Vamos a un tema que también es preocupante. La jueza Ingrid Liberato Torres del Tribunal de Atención Permanente de Santiago impuso medida de coerción de pago de fianza de 500 mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica en contra de la mujer, de la cual no se obtuvo nombre, que supuestamente vendió a su hijo de 8 meses a otra mujer por la suma de 100 mil pesos. El caso ya está siendo presentado para medida de coerción, para que ante el juez competente se conozca evidentemente la imposición de una medida de coerción en virtud del 226. ¿Qué dijo usted? Yo no tenía nada que hablar. La justicia es la que sabe. ¿Se sabe que no está bien? Pues no está bien. No tuvieron en mi casa todavía y estaban hablando, bueno, por la televisión y por el resto de la banda. Si no, no sabe nada de nada. Todos desmintieron que si hiciera alguna transacción económica por la entrega del niño, pues se procedería luego de tratar el problema de salud del menor a los procesos legales de guarda y adopción. Así las cosas, señores, madres vendiendo a sus hijos, hijos matando a sus padres. Hay cosas que tenemos que discutir en esta sociedad dominicana. Vamos al tema que está sobre el momento, es el tema político-electoral. Tenemos que hablar de lo que la Fuerza Nacional Progresista está demandando de la Junta Central. La Fuerza Nacional Progresista ha pedido que se suspendan a dos gerentes informáticas a los que ellos señalan que están involucrados de alguna manera con el sobrino del Cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez, quien fue sospechoso de fraude en el año 1994, además del parentesco de uno de los técnicos. Mariela y Paula le dan seguimiento a este tema, que de nuevo viene a ser una especie de ruido innecesario. A solo 18 días para la celebración de las elecciones, un partido de la República Dominicana está pidiendo que destituyan a dos técnicos del centro de cómputos. Según Vinicito Castillo de la Fuerza Nacional, Porfirio López Nieto también es jefe de cómputos del candidato presidencial Hipólito Mejía y es señalado por el comunicador Juan Bolívar Díaz en su libro Trauma Electoral como sospechoso del fraude comicial orquestado por el Partido Reformista Social Cristiano en 1994. Es por ello que pide la destitución de su primo José Agustín López Nieto y de que el Francisco Peña, quien es vicepresidente de la empresa, data crédito. Este mismo señor jefe de cómputos del PPH hoy está mandando en dos gerentes informáticos de la Junta Central Electoral. La entidad política que preside Vinicito Castillo entregó la solicitud al presidente de la Junta Central Electoral a fin de que convoque al Pleno y suspendan a ambos técnicos que se han reunido con Porfirio López Nieto fuera de horario laboral. El país no puede llegar al 20 de mayo sin que se investigue y se suspenda y se averigüe bien qué es lo que esta gente ha planeado en el centro de cómputos de la Junta Central Electoral. La gerencia informática de la Junta fue creada para solucionar un impase surgido entre el PLD y el PRD por la presencia del director de informática Franklin Frías. María Jarlín Paula, Noticias Telemicro. Bien, y a propósito, en solo minutos estaremos conversando con el señor Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, que nos estará dando algunos tópicos en relación al montaje del proceso electoral y a la insistencia que ha tenido este organismo de la sociedad civil en observar el proceso como tal y un poco la reticencia que ha tenido la Junta Central en este mismo proceso. Pero mientras, vamos a compartir qué espera la gente del próximo presidente de la República en la provincia de Peravia. Vámonos hasta Baní y allí la gente espera lo siguiente del próximo presidente. Yo espero que el próximo presidente, sea cual sea, la promesa que prometieron, que cumplan aunque sea la mayoría. Que el motoconchita de aquí de Baní, primeramente, nos tomen en cuenta, ya que hemos sido olvidados por los gobiernos que han pasado. Y que especialmente se tome en cuenta a la agricultura, que es una de las bases fundamentales para el desarrollo del país. Que me ayude con una casa, con una casita, donde sea, donde él me la pueda dar. Que la luz es un problema que no le permite a la República Dominicana progresar. La criminalidad, todo el mundo anda como Pedro por su casa, me refiero a los ladrones. Que se trabaje normalmente, como sea, y que haya empleo para todo el mundo, para todos los humanos. Esperamos del gobierno electo que tenga en cuenta la participación de las iglesias cristianas. Bueno, como cada noche queremos compartir lo que ocurre en las comunidades. En el día de hoy, nos hacemos eco de una situación que afecta a gente que está pidiendo que se les atienda sus necesidades. Esta gente está en Sol de Luz, en Santo Domingo Norte. Y ellos están pidiendo que el gobierno dominicano incluya en el programa de asfalto sus calles. La gente que vive en Andrómeda, en Sol de Luz, en Venus, en los alrededores. En esta urbanización, Sol de Luz, están pidiendo que se les incluya en el programa de asfalto. Ya que el gobierno ha dicho que asfaltará a todo el país, pues que cumpla con ellos en ese sector. Si usted quiere que Telemitro coloque la media lo que ocurre en su sector, llama a los teléfonos en pantalla. 809-686-8059 y 809-689-0555. Extensiones 6006 y 6016. Escríbanos un correo, prensatelemicro arroba gmail punto com. Participación ciudadana por los observadores de las elecciones. Guillermo Moreno hace una nueva acusación contra Félix Bautista. Y más adelante, todos los detalles sobre las inauguraciones hechas por el presidente en Bonao. Esto y más después de la pausa.